Bueno, quiero decir que a lo largo de estos últimos cuatro años se ha diseñado un régimen de incentivos a las energías renovables en Canarias que no hay en ninguna otra parte de España, salvo en Baleares, Ceuta y Medilla. ¿Por qué? Pues por el hecho de ser sistemas insulares y sistemas aislados. Lo que le hemos planteado al Gobierno de Canarias es que en la norma que regula la adjudicación de potencia renovable no se meta en cuestiones que son del ámbito de la legislación básica del Estado. Habíamos llegado a un acuerdo en esta materia, pero tal como ha ocurrido en tantas otras ocasiones, el Gobierno regional ha jugado con una absoluta deslealtad y nuevamente ha querido frenar este proceso de desarrollo de las energías renovables metiéndose en terrenos para los cuales no tiene ningún tipo de competencia. ¿Puede retrasarla en Canarias? Es el objetivo que parece ser que tiene el Gobierno regional. No es el objetivo del Gobierno de la Nación, que es al contrario, el que tengan el mejor sistema de incentivos a renovables en Canarias, pero parece ser que el único objetivo que tiene el Gobierno de Canarias es como en tantos otros ámbitos, frenar también el desarrollo de las energías renovables en Canarias. Muchas gracias. Gracias.